Ángel, bienvenido. Es que me hace mucha gracia porque nos hemos matado, ¿no? O sea, tú y yo, es la primera vez que nos vemos cara a cara, pero nuestro anterior encuentro es apuñalándonos a lo mejor en un Among Us, ¿o no? Es verdad, tío. Yo he jugado contigo en un Among Us, no me acordaba. Es que creo que es la primera vez que veo a alguien después de apuñalarle o ser apuñalado, no lo recuerdo. Cierto, cierto. O sea, que matar a alguien ayuda a conocerlo. Ayuda que te digan sí cuando te invitan a charlar un rato, que es curioso. No me acordaba. Yo te conozco por eso, en realidad. Con Ibai igual. Sí, no sé si con Ibai o con Auro, no lo sé. Pero con uno de los dos. Es raro, ¿no? Un cura con un cómico. ¿Esto es un chiste? No, es una... Yo creo que es lo que tiene más sentido, ¿no? O sea, tiene mucho sentido. Porque yo creo que la comedia y la religión generalmente han estado... No, enfrentar a eso no es la palabra. Pero ha alimentado muchas horas de comedia la religión. Entonces, yo creo que ya iba siendo hora de que esto pasara. Se produjera el encuentro. O sea, cómicos contra curas. Yo lo veo clarísimo. Fíjate que... A lo mejor es por mi experiencia. Mi relación con los curas. Como concepto iglesia, eso ya es otra cosa. Pero mi relación con los curas en mi familia es que había un... O sea, no había un cura en mi familia. Pero que mi familia tenía un amigo muy íntimo que era cura en Badalona. Entonces, yo guardo como mucho cariño porque además era un cura... No sé si estaría en decirlo, pero era alcohólico. Entonces, era muy gracioso. Era muy gracioso porque recuerdo grandes conversaciones de mi abuelo con él. Grandes conversaciones. Mi abuelo no era creyente para nada, pero era muy amigo suyo. Era muy amigo suyo. Se respetaban mutuamente. Y entonces, el momento más divertido que yo he visto con ellos era... Hablaban abiertamente de absolutamente todo. Eran conversaciones... El recuerdo que yo tengo... No sabría decirte de qué hablaban, pero sé que... Recuerdo que me hipnotizaba verles hablar. Y entonces, el momento más divertido que yo viví era cuando mi abuelo cruzó una línea. Cruzó una línea y en una conversación dijo... Era el padre Francisco, se llamaba. Dijo, Francisco, me cago en Dios. Y entonces dio un golpe en la mesa y dijo, no, Valero, eso no. O sea, podemos llegar a donde quieras, pero ahí no. Y ese momento fue muy divertido. Entonces, yo la verdad es que... No sé. Siempre he dado por sentado que sentido del humor debían tener. Pues mira, estos encuentros yo se los propongo a personas en las que veo belleza, bondad, verdad. Y... Y te has equivocado por algo. Te ha fallado alguien. Te ha fallado. A fallado alguien ya has pensado ¿Quién hay en Madrid? Hay una cosa que veo en ti y que no es fácil encontrar en el mundo de las redes sociales y es tu calma y tu paz, al menos aparente. No sé si siempre ha sido así y no sé si realmente es una manifestación de un equilibrio interior o no. O por dentro estás en otro estado. Yo... Siempre he sido por fuera calmado. O sea, por fuera siempre he intentado mantener como cierta calma porque la otra opción no me parece que ayude para mucho. Entonces, creo que de alguna manera esa... esa calma en el exterior me obliga a tratar de mantenerla por dentro. Porque si tú estás hirviendo por dentro pero por fuera estás calmado de alguna manera el interior dice pero es que no vamos a poder salir nunca ¿o qué? ¿Cuál es el rollo? Entonces, poco a poco creo que por dentro el cuerpo va diciendo bueno, pues si este es el rollo que vamos a tener por fuera vamos a buscar el equilibrio. Lentamente y con los años he ido consiguiendo que ese equilibrio interno esté cada vez más. Mucho más. Entonces, de un tiempo a esta parte y además consigues ya consigues incluso que no se llegue a encender demasiado la mecha. O sea, yo creo que muchas veces cuando lo que nos pasa y en redes sociales como mencionas las redes yo creo que en redes es más fácil que todo el mundo lo entienda. En redes es muy sencillo encenderte porque es muy sencillo que alguien te ataque. Quiero decir, inmediatamente en las redes cuando pongas mira qué bonito el color azul alguien dirá ese azul es mierda y entonces tú inmediatamente no sé por qué el cerebro dice ¿cómo que mi azul es mierda? Y entonces ya se enciende aunque tengas que es una de las cosas que más me fascina aunque tengas millones de respuestas diciendo ese azul es muy bonito estoy de acuerdo contigo con que es bonito como uno solo uno solo consiga filtrarse en ese azul es mierda el cerebro inmediatamente dice ya me has desmontado todo. Entonces, es muy sencillo dispararse y entonces tardas mucho tiempo el primer impulso los primeros años le contestas a ese olvidas a los demás y decides centrarte en ese que ha ido a dar por saco no sé muy bien por qué y entonces tú mismo vas alimentando esa bola con el tiempo consigues no responderle pero te quedas hirviendo por dentro todavía mucho, mucho tiempo y yo he conseguido ya el me enciendo y baja o sea, como estos pips que en las películas dicen ojo, hay un pico ahora ya es solo un pico y baja enseguida pero eso lo he conseguido recientemente entonces poco a poco estoy ya ajustando mi calma mi calma externa con mi calma interna no ha sido fácil pero lo estoy consiguiendo ya ¿Haces meditación o algún tipo de trabajo personal? Sí, sí, sí yo hace mucho tiempo yo es divertido porque yo estaba jugando y fantaseando en todos los mundos en todos absolutamente todos y sí, sí desde hace mucho tiempo hago meditación soy no soy muy constante o sea no soy un tío que tenga reservados sus momentos para la meditación y es intocable sí que tengo rachas donde soy muy, muy, muy muy constante pero luego cuando consigo cuando consigo calma o la estabilidad es como que bueno me relajo un poco en ese mundo y luego te vuelves a acordar a lo mejor a los tres días de hostia lo de la meditación cuando notas que estás un poco alterado lo vuelves a retomar este último año estoy bastante más metido en meditar mucho más pero no hago grandes meditaciones de una hora ni de una hora y media he conseguido ya reducirlo a tratar de meditar por la mañana y por la noche dedicar 20 minutos 15-20 minutos a silencio y estar estar tranquilo y poco a poco estoy consiguiendo meditar durante el día mientras ya estás en marcha mientras ya estás comprando comprando el pan o conduciendo ya consigues entrar ahí si hablamos de meditación de te sientas te encierras estás con una hora y sonido de campanas e incienso no la respuesta es no pero sí soy alguien que lo ha necesitado durante mucho tiempo entonces sí sí lo hago nosotros en nuestra vida digo los sacerdotes o lo que somos religiosos damos mucho valor a la oración y al menos como en mi congregación la practicamos tiene un previo al encuentro o el diálogo con Dios muy parecido a la meditación cuando he estado leyendo o viendo vídeos sobre meditación me he encontrado muchas muchas similitudes y algunos de los efectos buenos que que produce la meditación los produce también esta disciplina de de orar nunca he reflexionado acerca de ello pero tengo la sensación de que siempre sea desde la iglesia la sensación que tienes cuando te hablan de orar o meditar da la sensación de que lo haces para otros o por otros y no tanto para ti o sea creo que la sensación que ha transmitido durante años no sé si ahora porque estoy muy desconectado pero la sensación era de más de pedir o sea más de pedir o más de esto es por otros esto es para conectar con otros esto es para otras historias entonces yo creo que el ejemplo está en que cuando eres joven o cuando eres crío si no tienes familia que directamente sea muy religiosa y te implique y bebas mucho de ahí la clave está en que cuando eres crío recurres a Dios en los momentos de exámenes o de por favor si apruebo mañana no diré más palabrotas nunca más entonces inmediatamente recurres a esa a esa oración o a ese o a ese personaje en el momento de quiero algo necesito algo y tiene que ser de hoy para mañana entonces creo que no se ha planteado nunca como una especie de la oración como una especie de escucha interna creo que eso es lo que no se ha hecho entonces ¿qué pasa? que muchas de las cosas que yo creo que que propone la religión son muy parecidas a la meditación o a la visualización creativa de la que hablan algunos libros etcétera etcétera pero sin embargo están como en estantes distintos de la librería entonces uno pasa por por bienestar por la sección de bienestar o de autoayuda o de conocimiento de lo que sea y entonces ve unos libros y dice esto sí y cuando pasa por religión dice esto no tiene nada que ver y dices creo que algunos de los libros podrían haberse compartido mejor pero bueno pero vamos no estoy en la iglesia entonces pero es la sensación que tengo es cierto me había reflexionado mucho en eso y es verdad que como sacerdote catequista acompañante de grupos muchas veces ponemos más la insistencia en la oración por nosotros que vivimos de esta mierda o sea que al final estamos todos los días rezando lo que nos enseñan nuestros maestros de vida espiritual son caminos de vida interior y de y de encuentro con lo trascendente lo más profundo que de ahí brota la petición el perdón el silencio pues ya depende pero pero me hace pensar lo que dices que es verdad es verdad que fíjate las iglesias protestantes no católicas nos echan a veces en cara que nuestra oración es que nosotros decimos rezar y ellos dicen orar y ahí es donde encuentran esta diferencia o sea rezáis repitiendo frases para conseguir cosas mientras que orar es relacionarse con alguien y lo que venga de ahí es otra cosa y aunque para nosotros los católicos es sinónimo rezar y orar pero es verdad que puede que que esté demasiado subrayada esa dimensión de pedir es 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 delicado porque yo creo que que hay muchas cosas que que son actualizables y no se actualizan entonces claro el el repetir del que hablan los protestantes como comentas te genera una una sensación de realmente todos estamos pidiendo lo mismo o sea todos queremos lo mismo estas palabras estas palabras que yo estoy diciendo y que esta persona también yo necesito esto esta otra persona necesita esta otra cosa son las mismas o sea es como es como una especie de se convierte yo creo da la sensación de que se convierte en una como se dice en una especie de de palabra mágica o sea hemos encontrado unas palabras mágicas que dichas en este orden y de esta fórmula son las que hacen que se cumplan entonces tú vuelves a casa y dices yo creo que esto no va así creo que esto no creo no creo que haya unas palabras que son las que hacen entonces me pasa eso con 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 la religión que tengo la sensación de de es que esto es perdóname pero es que creo que esto va a ser el desayuno lo he dejado solo aquí por eso ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿buenas? es el desayuno sí traéis el desayuno ¿verdad? vale sí es en el en el número uno hablábamos de eso de las de de las palabras entonces yo creo que hay una una especie de de necesidad de replantear las cosas incluso de decir a veces me surge la pregunta de ¿qué busca la religión exactamente? o sea ¿cuál es la intención exacta? porque cuando tienes la intención exacta ya puedes empezar a construir quiero decir entonces yo no sé ni mucho menos la historia de la iglesia la historia de la religión o sea ¿con qué intenciones nace? ¿cuáles son las intenciones? ¿qué es lo que pretende? ¿qué es lo que? porque al final yo creo que todos lo que los que no estudiamos la religión o la iglesia te quedas al final con lo que crees que es y entonces muy probablemente cuando le preguntes a alguien ¿qué es la iglesia? ¿qué pretende la iglesia? ¿qué pretenden los curas? yo creo que los que no crean básicamente lo que dirán es bajo la excusa de ayudar a los pobres que darse el dinero ¿vale? y los que crean dirán ayudar a los más necesitados ya está y nos quedamos con esa premisa pero creo que la pregunta real sería ¿qué pretende la religión? cuéntamelo en una línea y entonces a partir de ahí empezamos a construir porque si encuentras si me puedes explicar en una línea qué es lo que pretendes ¿vale? entonces te entiendo entonces yo te contaré cómo yo te puedo ayudar o cómo creo que tú me puedes ayudar entonces creo que muchas muchas cosas nacen nacen hace tantos tantos siglos tantos años que al final se pierde realmente la esencia de algo y acabas pues acabas con una mochila de cosas que dices esto se ha ido entiendo que como absolutamente todas las instituciones se habrá ensuciado en algunos lugares se habrá limpiado en otros etcétera etcétera pero creo que es imprescindible siempre mantener el foco de ya pero cuál era la intención esto está en la intención esto ayuda a que sigamos en sí no pues hay que tomar medidas entonces eso es lo que yo no he conseguido descifrar jamás respecto a la religión el que pretende y cuando me paro a pensarlo y veo lo poco que se comparte a nivel público lo que pienso es me están diciendo que es pide para los demás ayuda a los demás ayuda a los demás y yo creo que es que como yo personalmente creo que la movida empieza por ayúdate tú lo que la iglesia me está proponiendo lo siento pero estoy muy desconectado de ahí pero es una lectura mía que puede estar realmente equivocada que seguramente lo está muy interesante en el cristianismo la esencia la esencia es Jesús o sea el centro hay una persona que 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 conmueve a quien dice haberse encontrado con él que hace experimentar que él es más que un hombre ¿no? luego la teología dice es hombre y Dios ¿no? es el hijo de Dios pero aparte de toda esa formulación más intelectual a lo posterior quien lo siente experimenta que hay una un poder muy grande esto sea en todas las religiones como la experiencia de lo luminoso de lo casi hasta terrorífico ¿no? algo enorme gigante que nos supere y nos desborda pero que en Jesús es tremendamente cercano compasivo y misericordioso entonces de repente estás ante él que conoce tus heridas tus miserias tu pobreza tu insignificancia en medio del universo y te ama para mí yo te comparto mi experiencia porque claro puedes preguntar a cada persona creyente yo crecí en una familia no practicante en la que los valores cristianos les gustaban y me metieron a un cole católico cuando pudieron y yo crecí creyendo que Dios estaba pero nunca lo experimenté y llegó un momento en mi adolescencia en la época de rebeldía que ya tenía claro que bueno Dios sí pero Iglesia no porque no me cuadraba muchas cosas y me llegó a molestar cuando se decía Dios es amor o sea amor es lo que yo siento por esta chica que tengo ahí dos púpitres más adelante y sin embargo viví una experiencia a los 17 años mística me imagino que es la única forma de escribirlo en la que sentí hasta los tuétanos que no que Dios existía sino que que me conocía y me amaba y eso igual igual viene ahora un creo que esto se lo decía al Chojin un un experto en neurociencia y me dice no mira es que te habías comido no sé qué seta dos horas antes y luego te pegó ahí un chute de algún tipo de hormona o yo que sé pero para mí la verificación de que aquella experiencia fue real es que cambió mi vida hasta el día de hoy eso pasó no sé hace 26 o 27 años y para mí la experiencia religiosa tiene que aspirar a estar fundada en una experiencia que es subjetiva de encuentro en el cristianismo con Jesús mientras tanto es es mucho de sociología de fenómeno religioso es mucho de la cultura en la que vives que no lo juzgo porque bueno pues creces con unos valores cristianos pero mientras no hay la experiencia esa de lo trascendente y en nuestro caso de la cercanía de de Dios pues todo es un más ideológico que que vital que que no te que te mueva y yo un poco el parámetro ese es el que utilizo para para juzgar lo que es o lo que no es esencial evidentemente ayudar al prójimo es esencial pero yo siempre he pensado que que si yo no estoy bien y yo no estoy centrado en la experiencia misma del amor no puedo ayudar a los demás porque serán al final mecanismos de autocompensación que utilizaré para sentirme yo bien en el fondo utilizar al otro el bien que haces al otro para estar tú a gusto yo sé yo creo que que en general mucha gente y ya hablo de edades además de gente mayor yo creo o sea si me voy a la generación de mi abuela o generaciones de la edad de mi padre etcétera etcétera creo que mucha gente utiliza la iglesia y los domingos para decir bueno yo ya he cumplido es decir ya he cumplido ya está y en navidades le bajo mantas a gente que vive en la calle y hago estos tres cuatro actos y con eso ya está yo creo que ya me conectaré con lo que sea que haya por ahí porque estoy haciendo cosas buenas entonces de alguna manera creo que eso lo que más ha hecho yo creo que es frivolizar probablemente porque mucha gente obviamente no todo el mundo pero mucha gente yo creo que lo hace sin ningún tipo de intención más allá de él de cara a la galería Jesús decía muchos últimos serán primeros muchos primeros serán últimos y lo decía en el contexto de los religiosos de su época los fariseos sumos sacerdotes los que le llevaron a la muerte porque era una religión del cumplimiento tenían 613 normas que había que cumplir para ganar la gracia la palmada de Dios y decía habéis cargado pesados fardos pesados insoportables en los hombros de la gente no entráis ni dejáis entrar yo creo que si el cielo existe nos llevaremos los que somos religiosos muchas sorpresas porque quizás delante nos preceda gente que que sí que ha obrado en porque quería porque salía y no por cumplir con algo yo es que creo o sea que si realmente es o sea lo que me sucede con si si cogemos la figura de Dios y la colocamos en el Dios que nos cuentan que que es creo que no hay espacio para otra cosa que no sea el cielo no existe esa opción quiero decir si realmente es esa figura extremadamente bondadosa que comprende crea respeta etcétera etcétera por muy hijo de puta que seas cuando llegues allí él tiene la obligación de decir bienvenido hijo o sea no tiene la opción esa figura que me están contando que es Dios no tiene la opción de decir que te follan tú no pasas no la tiene a nivel moral entonces creo que esa figura va en o sea el dibujo que se está haciendo de esa figura va en contra de lo que me estás diciendo que es entonces en el momento en el que a alguien le dices irás al infierno es como no es inviable esa opción no es viable por la figura que tú me estás vendiendo de Dios es inviable entonces claro es un poco más complicado cuando te paras a pensar creo eh pero vamos Jesús decía que que él no ha venido a condenar que él es Dios ha venido a salvar o sea que la función de Dios es salvarte yo soy profesor en secundaria y bachillerato y cuando llegan las sesiones de evaluación al final del trimestre yo intento salvar a mis alumnos o sea hay profesores cabrones que dicen ahora es donde vas a claro pero yo desde que empiezo las clases digo como preparo las clases para que aprendan y al final les pueda dar un aprobado o una nota que se corresponda a su esfuerzo yo creo que la perspectiva del Dios cristiano es esa y que lo que llamamos el infierno es justamente la 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 condición de posibilidad de que exista la libertad real de decir yo no quiero estar contigo o sea Dios quiere que estés con él pensamos que es la plena realización de lo humano pero y si yo no quiero que a eso es lo que llamamos infierno y eso lo creemos los cristianos lo que pasa que predicar sobre el infierno que es algo que afortunadamente ahora no nos dedicamos a hacer genera un miedo muy interesante que que atrae a la gente hacia que ha atraído a la gente históricamente hacia la religión ¿no? y claro desde mi punto de vista es una perversión del mensaje de Jesús ¿no? o sea anunciar desde el miedo algo que en realidad es amor y es realización de la persona pues desdice de de la esencia que de la que está hecha nuestra religión claro o sea ahí son conversaciones largas ¿eh? yo no sé si estamos entrando en terrenos el el miedo es yo creo que el miedo es la herramienta más poderosa realmente entonces es la forma más más sencilla de captar a gente es decir si yo te genero un miedo atroz a es decir yo te planteo después de morir hay algo ¿vale? tú no lo ves ahora pero hay algo o sea cuando mueres hay un sitio donde bla 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 si no haces las cosas como yo te digo hostia lo que te espera es que es incomparable a lo mal pon la peor situación que puedas vivir en vida multiplicará por infinito y si no haces lo que yo te digo vas a ir a ese sitio hostia ¿te vienes a que te enseñe cómo hacerlo bien? claro entonces el miedo es que creo que es la herramienta más poderosa del mundo y en este caso sorprendente porque al final me estás metiendo miedo a la posibilidad de que si no hago no sé qué cuando llegue a un sitio que nadie sabe muy bien qué es aquello no sea como pero si tú no sabes cómo es hijo de puta si tú no tienes ni idea no, sí porque hay unas escrituras sí, para, para pero el que lo ha escrito tampoco sabe cómo es sí, porque se lo dijo sí, se lo dijo uno que dices que ha estado allí pero pero sabemos hay una prueba o sea, ¿me puedes hacer un tráiler? ¿podemos ir un momento y volver? eso sí ayudaría es decir si la iglesia dijera si quieres después de un mes haciendo una serie de cosas que yo te voy a decir vas a descubrir lo que es la muerte ¿vale? vas a ver gente que está a muerte que te dirá sí, sí, no efectivamente esto es la muerte charlarás con ellos y tal te demuestran a los que es entonces vuelves y me dices si te quedas o no entonces yo diría chapó pero claro claro nosotros la acreditamos ante personas que no creen en la Biblia oye yo te diga la Biblia dice pues vale pues yo te lo dijo un tío un poco el fundamento de nuestro mensaje ante personas que no son creyentes un poco en nuestro testimonio y en nuestros hechos y los frutos que da nuestra vida lo que pasa que vivimos tiempos en los que se ven los frutos más oscuros también de la iglesia en la que la transparencia gracias a Dios ha hecho que que no podamos esconder nuestras mierdas debajo de la alfombra ¿no? entonces sí nuestra religión está muy desacreditada y predicar hoy sobre algo que empíricamente no puedes demostrar pues tiene poco éxito en el fondo hay algo en 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 la religión a mí una de las cosas que más me fascina cuando alguien me dice no te puedo demostrar algo es sí sí se pueden demostrar cosas es decir absolutamente todo se puede demostrar y una de las cosas que no entiendo para nadie no entenderé jamás es es la guerra entre religión y ciencia no la entenderé en la vida entenderé la guerra entre religión y ciencia porque si yo fuera científico lo que más me fascinaría y para lo que dedicaría mi vida es qué pasa cuando mueres o sea toda mi investigación iría destinada a eso entonces esa guerra no la entiendo y tampoco entiendo cuando la ciencia trata es decir hay hay formas de demostrar esos momentos místicos a los que la iglesia se a los que la religión o gente como tú se coge para decir yo esto no te lo puedo demostrar pero yo he vivido esto que no sé cómo explicarte a ti que eres médico o científico que no es eso que me estás contando ¿vale? porque la ciencia muchas veces lo que hace también es decirte no si te ha pasado esto la explicación es esto o sea da muchas explicaciones a posteriori de las cosas eso también lo hago yo quiero decir si me ha pasado esto vale pues voy a buscarte una explicación y si consigo argumentarte la lo suficientemente bien argumentándotela con cosas que tampoco puedo demostrarte que estén ahí quiero decir no tiene más la iglesia puede hacer lo mismo que la ciencia que es si tú sigues esta serie de pautas te van a pasar una serie de cosas o sea cuando tú me dices yo tuve una revelación que fue la que me hizo acabar en la iglesia porque me conecté con Dios esa misma experiencia que tú has tenido la ha tenido más gente mucha más gente gente que no cree en Dios gente que no cree en la iglesia pero han tenido esas experiencias ¿por qué las han tenido? muy probablemente si echas la vista atrás porque han seguido una serie de pautas y de comportamientos que le han llevado a eso seguro o sea no tengo ninguna duda o sea en el momento en el que alguien tiene una especie de revelación hay libros fascinantes que no son religiosos hay un tipo un escritorio del 1800 eran de los que pensaban que son de esta de esta serie de personas no recuerdo cuál era la palabra pero donde se habla de que Dios no es Dios como tal sino una energía hay mucha gente que habla de una energía universal que habla de una que habla de muchas de esas cosas y que hablan de eso es Dios o sea ese control absoluto del universo de las cosas que te pasan y de si lo haces bien las cosas te irán bien y mucha gente habla en esos libros se habla mucho de tú puedes comprobar que las cosas mejoran y te irán bien si dejas de ver el mundo como algo en decadencia y empiezas a verlo como algo en construcción es decir nosotros tenemos el punto de vista que nos han metido en la cabeza desde siempre es que el ser humano está en un mundo que va hacia la decadencia es como ya está estamos en decadencia hemos dado por sentado no sé muy bien por qué el ser humano ha dado por sentado que hemos llegado al top ya está somos el top ahora ya no podemos crecer más dices tronco vienes creciendo desde allí que te hace pensar que tú en el 2021 porque tienes un iphone y tienes cuentas en el espacio es como ya está ya no podemos seguir evolucionando no no esto es un paso más tronco esto va a seguir tirando para arriba ¿qué pasa? si tú te mones si tu punto de vista lo colocas en un mundo de destrucción todo lo que te sucede deja de ser un aprendizaje es una hostia es un castigo no tiene más esto es lo que plantean es tienes que darle la vuelta al cerebro y empezar a ver el mundo como un lugar que está en constante evolución y que van a pasar cosas terribles terribles porque la evolución tiene eso suceden cosas terribles para dar paso a otras mejores o peores no lo sé pero es la puta evolución y no puedes hacer nada quiero decir es la naturaleza puedes tratar de enfrentarte a ella pero es la naturaleza entonces la iglesia yo creo que tiene herramientas si quiere demostrar ciertas cosas como para hacerlo lo que no tengo es la sensación de que la iglesia esté pensando en eso o sea tengo la sensación de que la iglesia ahora mismo lo que está pensando es uno como cojones lo hacemos para limpiar toda la mierda que hay aquí eso lo primero ¿vale? porque de repente tenemos que demostrar que somos buena gente no lo digo porque crea que no lo son lo digo porque es como tenemos que cualquiera que lo haga incluso en el mundo de la comedia sucede tenemos que demostrar que no hacemos lo de insultar por insultar que hacemos un humor porque no sé qué cada uno tiene que demostrar lo suyo en su entorno entonces creo que la iglesia ahora mismo en lugar de priorizar demostremos que existe algo demostremos que si haces estas cosas hay un ente hay un ser hay un no sé qué o realmente tu vida puede ser mejor en lugar de centrarse en esa semilla de la que hablábamos al principio de qué pretendes si lo que pretendes es demostrar que Dios existe toda tu puta energía debería estar centrada en demostrar que Dios existe fin de la historia cuando demuestres que Dios existe si quieres pasemos al plan B que es como vale ahora que no pueden tocar los cojones porque siguiendo esto que hemos nos hemos juntado todos los que hemos tenido experiencias místicas charlemos el congreso de gente que ha tenido experiencia mística por la que está aquí los que sabemos al cien por cien que estamos aquí porque estamos convencidos de que Dios existe nos vamos a encerrar un año dos diez mil no me importa a hostia a buscar cuáles son los puntos en común vale todos tenemos estos puntos en común lo que nos lleva a pensar que si alguien completamente descreído porque muchos además venís de ese descreído o sea muchos yo me estoy encontrando con mucha gente incluso tengo gente cercana que no creía para nada en Dios y de repente está en un convento de clausura quiero decir que hay una persona que es monja de clausura de la noche a la mañana pam ya está y es como pero no la llamada vale pues venga pues desde fuera puedes no entenderlo pero sucede obviamente a gente le sucede de repente de la noche a la mañana que no creen para nada cambian su vida y dicen creo porque porque me ha pasado una cosa no tío pero eso se llama que es que se te ha ido la lispidos de no sé qué fluscus ha hecho un clus y necesitas estas tres pastillas creo vale si toda esa gente dijera hostia estas pautas son vamos a coger un descreído sigues estas pautas si y el descreído de repente dice hostia creo vale pues ya tenemos ya tenemos una fórmula para que cualquiera cualquiera puede comprobar que Dios existe y esa es la misión pero de repente creo que la iglesia tiene mil misiones abiertas encima de la mesa mil putas cartas y la de demostrar que Dios existe está ahí debajo está por ahí ya está entonces ¿cuál es? no hay que limpiar esto hay que recaudar no sé qué hay que irse a no sé dónde a las cabañas porque hay un sitio donde no llega el agua que sí que son acciones muy bonitas que son acciones de puta madre que ayudarán al ser humano etcétera oye chavales lo de demostrar que existe Dios ¿eh? ¿pero eso teníamos que hacerlo? ¿no se daba por sentado que sí? no, no eso está pendiente esa carta está muy pendiente ah ah vale entonces en el momento que coges esa carta y dices no, toda la energía hola la iglesia ¿qué estáis haciendo? no, la iglesia hola somos la iglesia vamos a estar desaparecidos porque hemos decidido demostrar que Dios existe volveremos cuando cuando podamos demostrarlo chao ¿se ha oído? se ha oído y la iglesia vuelve y dice toma el libro que demuestra que Dios existe toma dételo hazlo habla con él o lo tocas o la mierda que tengas que hacer y nosotros ahora nos ponemos con todo lo otro entonces ahí es indiscutible pero no está en eso entonces es muy difícil es muy difícil que que la gente crea en que hay algo porque la la misión inicial de esto si es que era esa ya no está entonces hay una serie de gente que se ha ido encargando gente que cree en la iglesia gente mis abuelos mis padres mis bisabuelos etcétera etcétera que bueno pues a su familia le va inculcando el esto tienes que hacerlo pero ni siquiera sabes por qué lo haces o sea yo he hecho la comunión pero no sé por qué cojones he hecho la comunión he hecho la comunión imagino que porque mis padres querrían montar una fiesta para que viniera toda la familia mi abuela querría verme sujetando el rosario es un rosario ¿no? lo que se lleva el rosario o lo que sea y sujetar el libro tener fotos muy bonitas y muchos regalos y para que en el momento en el que el cura te dice qué le pides a Dios poder decir salud para toda la familia por si te escucha porque es tu día especial y una bicicleta pero claro no sabes realmente por qué entonces a medida que creces la información que va llegando no es la más guay tampoco entonces ya ahí entramos en el mundo de información es hacia dónde crees a quién crees qué no crees te lo crees todo no te lo crees todo y es más aburrido pero creo que el gran problema de la iglesia si me lo pregunta alguien es ¿habéis perdido vuestra puta prioridad? pues muchas gracias tío no pensaba un placer coméntaselo al papá y diles oye que hay un cómico ahí de Madrid que dice que tiene la solución a mí me me ayudas y voy a meditar en todo esto gracias ojo que si digo alguna idiotez me dices no estoy de acuerdo cuidado de repente estoy loco te puedo preguntar sobre tu infancia alguna cosa sí lo que quieras ¿tienes hermanos? una hermana una hermana no más joven nueve años ¿tienes algún recuerdo de niño bonito algo bello? iba a decir sí rotundamente pero por contraste porque no porque no tengo recuerdos malos entonces iba a decir un sí un sí tengo recuerdos preciosos de crío recuerdos preciosos de crío te voy a decir el recuerdo que me ha venido no porque crea que sea más bonito que otro sino porque al decir precioso ha venido una imagen y digo pues esto en el cerebro hay gente trabajando en el cerebro y ha dicho ¿ha dicho precioso de niño? lánzale esto no lo sé pero no lo recordaba especialmente yo de crío jugando con palomas en un parque no me preguntes por qué no había pensado en esa imagen hasta ahora mismo especialmente bonito tengo muy buenos recuerdos de jugar con mis padres mucho mucho pero no tengo uno que diga este es el bonito bonito tengo muchos momentos bonitos pero creo que afortunadamente por contraste no tengo malos recuerdos de mi infancia tenías eso que dicen los niños yo quiero ser de mayor tenías algo que querías ser no estos últimos años he pensado mucho en eso he pensado muchísimo en yo que quería ser creo que nunca lo he tenido claro pero sí he ido descubriendo cosas que me han ido acompañando toda mi vida entonces imagino que esas cosas aunque no lo verbalizara como tal eran cosas que quería que estuvieran en mi vida una era claramente escribir y lo he descubierto tarde escribir siempre he estado escribiendo siempre y la otra era la música durante mucho tiempo yo pensé que lo que quería era ser músico ser pianista y creo que no creo que lo que me gusta es la música en general no sabría decir qué o sea es como la sensación de me gusta la gente que compone me gusta la gente que toca instrumentos y durante mucho tiempo di por sentado pues esto es que yo quiero aprender a tocar un instrumento he dedicado muchos años a tratar de aprender a tocar el piano etcétera etcétera pero creo que no me interesa tanto el ser músico como el entender la música y conocer la música y y he llegado a la conclusión de que a mí lo que me apasionaba era escribir y escuchar no tiene más son las dos cosas que me gustaban entonces no hay un oficio que sea eso tampoco me apetece ser psicólogo quiero decir no me apetece sentarme delante de la gente y a mí la movida que me ha pasado es esta bueno pues para ti va siempre solucionada pero creo que no había no había una palabra que definiera lo que yo lo que yo quería ser entonces ha sido a raíz de ¿qué te gustaba hacer? escribir pues algo debía ir ahí ¿quieres ser escritor? no tampoco quería ser escritor no pero me gustaba escribir pero no no tenía un no tenía un esto es lo que quiero ser ¿qué tal se te dio la adolescencia? mal 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 yo fui adolescente de los de de los del grupo de los que nadie sabe que existen yo fui de ese grupo yo fui de los del grupo de los de invisibles de los invisibles sí sí totalmente totalmente afortunadamente no era del grupo al que los malotes perseguían o sea era era de los invisibles incluso para los malotes por suerte y de hecho uno de los malotes se hizo muy amigo mío de lo invisible que era yo creo que el tío dijo este no vamos ni a pegarle entonces venía venía a protegerme de vez en cuando cuando sospechaba que alguien podía estar tramando alguna un poco rara ahí hacia mí es verdad que este era tan malote que no pertenecía ni al grupo de los malotes o sea estaba por encima del grupo de los malotes y esto pensándolo ahora nunca lo había pensado es probable que el que es malote por extremo o sea por extremadamente malo se puede hacer muy amigo del extremadamente invisible creo que los extremos tienen algo en común y probablemente sea la soledad o sea es como eres tan malo que estás solo eres tan invisible que estás solo yo te puedo dar protección tú me puedes dar escucha hostia somos un equipo con cojonudo no lo había pensado nunca hasta ahora pero yo pertenecía al grupo de los invisibles sí sí algo bueno que sacarás del cole o de tus profes sí de uno en especial me ha venido a la mente la importancia de que sea entretenido lo que enseñas la importancia de ser alguien que enseña de forma entretenida recordaré siempre ya mis profesores recuerdan muy pocos bueno los recuerdo a todos pero que no tengo especial cariño por ninguno pero hubo un tipo que era el de historia no me interesa demasiado la historia soy muy malo pero este tío llegó hizo una cosa y dije pero y esto entonces no lo olvidaré jamás el tío llegó y cogió un rollo de papel higiénico le dijo al que estaba en primera fila sujeta el chaval sujetó se puso a rodear toda la clase varias veces varias veces rodeando ninguno entendíamos nada vació el rollo por completo de papel dejó el cartón cogió un trozo de la esquina de lo que había quedado dijo vamos a hablar de historia cogió un trozo y dijo esto es lo que llevamos vivos nosotros y eso es la historia y pensé que hijo de puta oh y esa imagen se me quedó grabada con ese tipo yo suspendía todos los exámenes pero teníamos conversaciones muy divertidas en las respuestas en mis respuestas y en su manera de responderme a por qué estaba mal la respuesta entonces era maravilloso entonces aprendí la importancia de ser entretenido y no un robot o sea de creer en lo que estás enseñando y no simplemente enseñar porque te toca eso como cómico eres algo profesor también enseñas cosas de una forma muy entretenida no lo sé yo he pasado por varias etapas en la comedia creo que ahora estoy en una etapa en la que intento que sea divertido por supuesto lo primero y que no sea tampoco una cosa de madre mía vaya lección magistral has intentado darme pero sí que intento que la gente ponga el punto de vista en otro sitio o sea que no de por sentado que su punto de vista es siempre el correcto o sea que hay más lugares y más formas de ver las cosas eso sí lo entiendo pero no soy un cómico que intente adoctrinar de esto es lo que hay que pensar como yo pienso esto tú tienes que pensar esto no trato de trato de hey a lo mejor si tú piensas esto que sepas que también está esto está esto está esto y está esto entonces me divierte mucho eso ¿puede ser que hayas incomodado a gente al intentar hacer eso? seguro que hay gente que ese punto de vista seguro 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 eso no tengo ninguna duda o sea la comedia al final lo puedes hacer voluntariamente si quieres pero involuntariamente vas a incomodar a gente seguro sin ninguna duda toques el tema que toques da igual siempre va a haber alguien que corres el riesgo de que de que esté incómodo en cualquier tema y luego hay temas que tú sabes positivamente que si entras ahí puede haber gente a la que le resulte incómoda pero que tú o quieras entrar porque te apetece entrar o porque necesitas entrar ahí para sacar tus propios demonios entonces hay un momento en el que dices pues yo lo siento mucho si esto te molesta pero yo mis demonios me necesitan haciendo estas bromas entonces sí, sí seguro, seguro ha pasado te voy a pedir que completes unas frases mi primer amor mi perro keto sí, sí sin ninguna duda murió no hace mucho ¿no? murió hace muy poquito sí no consigo corregir eh hostia creo que muchas cosas no consigo corregir hostia tenía que ser respuesta rápida no no consigo corregir creo que lo que no consigo corregir es entender creo que nos pasa mucho ¿sabes cuando los fumadores dejan de fumar que se ponen muy impacientes con la gente que fuma porque ellos han descubierto que eso es malo y entonces quieren que todo el mundo deje de forma inmediata de fumar al momento sin hacer el proceso que ellos han hecho para dejar de fumar pues me pasa eso a mí o sea en cuanto descubro que algo es sano objetivamente para el cerebro o para tu cabeza y veo que alguien no lo está haciendo eh enseguida trato como de decirle pero haz esto entonces me cuesta corregir el déjale está en su puto viaje déjale muérdete la lengua y no trates de ya está si quieres dale una pista pero desde la calma ya está eso me está costando un poco no consigo olvidarme me viene quieto claro pero si nos ponemos un poco más así no consigo olvidarme de creo que no consigo olvidarme de lo divertidas que son las cosas cuando las arrancas y la rabia que da cuando se convierten en rutina o sea no consigo más que no consigo olvidar no consigo es que no es no consigo olvidar es bueno no consigo olvidar las sensaciones iniciales de las cosas que me gustan mucho de las cosas que realmente te hacen extremadamente feliz entonces es un a veces genera un problema porque quieres volver a sentirlo exactamente así y es inviable porque la primera vez que sientes algo es la primera vez que sientes algo entonces eso esa primera sensación siempre sales con la sensación de es que y dices no tío ha sido muy divertido está muy bien entonces creo que eso ¿ni todo el dinero del mundo conseguiría que yo hiciera algo que no quiero hacer vamos imposible o dijera algo que no quiero decir imposible inviable no podría vivir sin a estas alturas sin la verdad creo o sea no puedo ya vivir sin la verdad o sea no es imposible no puedo ya ya estoy muy cansado ¿y Twitch me ha permitido? hostia es fascinante Twitch me ha permitido Twitch me ha permitido disfrutar de la comunicación creo volver a disfrutar de la comunicación o sea tener la sensación de que realmente puedes charlar con gente a la que quieres conocer de verdad de cosas sobre las que te interesan de verdad sin que haya una persona de por medio diciéndote con quien tienes que hablar o de que forma tienes que hablar entonces Twitch me ha permitido volver a volver a reconciliarme un poco con con lo audiovisual probablemente ya saliendo de estas frases te has hecho muy popular os han hecho muy popular tus informativos lo hemos petado lo hemos petado muy bien ¿a qué tipo de público te diriges? ¿tienes un target? me está sorprendiendo ahora mismo creo que el target es todo no te voy a engañar o sea creo que creo que he conseguido que el target sea eso que en televisión es imposible y los directivos insisten en que intentes hacer de 0 a 99 años esto tiene que ser de 0 a 99 y dices pero ¿cómo vamos a hacer un concurso de yo que sé me da igual de sable láser para que le guste a una persona de 89 años que no haya visto nunca la guerra de las galaxias o a un crío de 5 que no entienda nada entonces la tele intenta hacer con cosas muy concretas algo que le guste a todo el mundo y el informativo yo lo he comprobado porque al compartirlo en todas las redes sociales puedes ver tienes el feedback inmediato de la gente y todas las redes sociales son edades distintas rangos distintos entonces he descubierto que funciona exactamente igual en Facebook que probablemente es la red social donde la gente es más mayor hay de todo pero la gente es más mayor y en TikTok donde la gente es más joven entonces de repente veo y bueno y de hecho el otro día un primo de mi chica que creo que tiene no sé debe tener no creo que tenga 15 palos vamos debe tener 14 o 15 años no creo que tenga más me dijo te veo en TikTok con mis amigos nos lo pasamos muy bien entonces sé positivamente que he conseguido que la franja sea desde los 14 hasta el otro día recibí un mensaje de una señora en Twitter diciéndome tengo 5 nietos me echo Twitter para decirte que te veo a esa edad entonces he conseguido ya esa franja lo de todo el mundo estoy muy contento ¿y crees que aportas algo al mundo de los informativos con este formato? ahorro tiempo clarísimamente ahorro tiempo ahorro tiempo creo que ha vuelto a pasar un poco lo mismo que pasó en lo que hiciste y es el lenguaje creo que al final los informativos llamarlo informativo es pretencioso creo que lo que haces es una batida de noticias rápidas y titulares que te vas a encontrar en todos los medios pero si creo que lo que tiene es uno ahorra tiempo y te simplifico la noticia en dos líneas porque me las leo leo diferentes sitios para tener el punto de vista entero y no solo el de menganito o el de fulanito que le interesa disparar para su casa entonces te ahorro tiempo y sobre todo el lenguaje el lenguaje creo que al final ves a un tío diciéndote una noticia pero que se ha pasado por el forro la corbata y al tratar de ser respetuoso y si de repente cuando llega una sección como los esports o los videojuegos tiene que decir la mierda esta de los pokémons que no se por qué mierdas os gusta lo dice y ya está entonces la gente a la que le gusta se divierte y se ríe porque está diciendo pues ha dicho que los pokémons son una mierda y entonces entras en el juego todo el día pues Winch Minchu es bueno y esas mierdas y a la gente a la que no le gusta dice pero que es eso de los frochos que es esto entonces creo que esas son las dos cosas más guays del informativo bueno eso es muy original que hayas metido los esports no está en ningún sitio no lo entiendo o sea y no lo entiendo ahora que veo la magnitud de ese sector o sea que no porque claro tú cuando haces algo lo haces porque tres en twitter te dicen oye puedes meter esports no tienes ni idea de qué mierda es eso tecleas esports en internet y hay un día que dices el equipo que sea me da igual yo que sé por cariño o así Mad Lions Mad Lions lo ha reventado no sabes ni lo que estás diciendo Mad Lions en el League of Legends muy bien masters valoran y de repente claro mucha gente te escribe y te dice que guay eso y dices pero como esta frase ha funcionado tan bien y entonces te escribe alguien del equipo oye del equipo muchas gracias por haber mencionado y dices pero esta mierda que es empiezas a ver las cuentas dices pero esta gente como tiene cientos de miles de seguidores empiezas a ver qué es eso del League of Legends y dices pero espera vamos a ver qué mierda es esto y entonces te paras a prestar atención descubres en qué consiste ese sector y dices pero como es posible que los informativos no estén informando de esto exactamente igual que del fútbol tronco si esto mueve una salvajada de todo y pues meto y es por porque de repente dices pues claro si es que nadie lo está haciendo y es muy divertido acabarán metiendo cosas si lo sé si ya voy viendo o sea esto es muy gracioso pero ya vas viendo a veces como algunos informativos meten algunas noticias que dices tú esto no lo hubieses metido hace seis meses pero ni de broma y lo sabes y dices esto lo estás metiendo ahí ahora para ver si enganchas a cuatro chavales de 25-30 sino de qué vas a meter tú que Lana del Rey saca un le vas a dedicar un rato a Lana del Rey tú cuando el disco es en octubre o en noviembre y bueno y Lana del Rey lo has mencionado en tu vida a Lana del Rey y lo haces ahora entonces notas que muchas cuentas de medios tradicionales empiezan como a meter muy bien este equipo en eSports que yo creo que lo que están estanteando a ver qué repercusión a ver a mí me ha sorprendido Marca Marca.com o sea la web está metiendo un montón de cosas de eSports y también del mundillo de Tortilla Land por ejemplo en la serie de Auron meten un montón de cosas y yo encantado me parece que es la forma de conectar con el público joven y de visibilizar algo que es enorme y que ha sido invisible en los medios tradicionales yo creo que Marca yo creo que Marca es de los primeros medios deportivos que tiene como la sección de eSports en su periódico digital actualizan despacio y tal porque es verdad que esperan que haya como una noticia lo suficientemente grande lo cual tiene sentido pero ha sido de los primeros creo que además si me paro a pensar ya en estrategias de marketing venta de posicionamiento son muy listos porque lo que han visto es que hay muchos equipos deportivos empezando a hacer su equipo de eSports tipo el Betis etcétera se rumoreaba que el Barcelona también pensaba en sacar uno Ibai se ha asociado con Piqué para sacar el nuevo equipo entonces Borja Iglesias yo creo que está también en cosas de eSports si no me equivoco o no Diego Soro entonces creo que han visto que el mundo del deporte y el mundo de los eSports ojo que están empezando a meterse ahí y han dicho pues hagamos esto y Mark incluso creo que produjo un programa de videojuegos con Fran Blanco o si no me equivoco o alguien más bueno creo que llegan a hacer sí pero han sido los primeros en meterse ahí sí ¿Juegas algún videojuego? Estoy reenganchándome a ellos o sea me he terminado dos de Resident Evil en estos meses el Village y otro el 7 no lo sé pero de chill tú tranquilito tranquilito he intentado hacer alguna retransmisión jugando pero me desespera el chat hasta el rabo del chat cuando uno se pone a jugar a videojuegos es que tienes que hacer todo el mundo sabe de todo y luego no sabe ni de nada entonces en casa en el chat que alguien te dice coge el flúster y todo el mundo repite en cadena coge el flúster todos están equivocados nadie sabe nada o sea yo lo que he descubierto en Twitch es que nadie sabe nada y todos van de listos o sea todos van de no esto es lo que tienes que hacer pero si tú no tienes ni idea de esto bueno pero es que pues cállate la boca no ayudes yo me peleo mucho con el chat mucho no juego en casa de vez en cuando pueden pasar semanas en jugar pero de vez en cuando estoy buscando qué juegos me gustan he empezado a decir a ver qué juegos me gustan entonces estoy empezando en esa búsqueda ahora estoy ahí me dejarías que te hiciera un examen de rally con tres preguntas hostia voy a fallar pero dale tiene premio vale tiene premio si apruebas tienes que aprobar dos hostia va a ser muy difícil mira cuál de estas fake news sí que los fariseos y doctores de la ley en tiempos de Jesús los que un poco controlaban la religión hicieron circular sirvieron o cuál de estas perdón sirvió para llevar a la muerte a Jesús vale primera que era un comilón y un borracho todo esto es real está en la biblia son fake news que hicieron circular vale que andaba zascandileando con pecadores y prostitutas que quería destruir el templo de Jerusalén lo más sagrado que hacía milagros con el poder de Satanás o que quería ser rey de los judíos a ver si viajo al pasado ahora mismo estoy entre estoy entre dos vale te doy una pista aunque aunque fue el poder religioso el que lo llevó hasta la condena fue el poder político Pilato el que lo ejecutó vale es que claro comilón y borracho pecadores y prostitutas es que pecadores y prostitutas es como el top es que se junta con gente mala ¿sabes? es que se junta con gente mala en aquellos tiempos se junta con gente mala vamos a matarlo porque todos nos estamos juntando con gente mala y no nos interesa entonces me huele eso pero luego piensa si eso sería un motivo justo para que el imperio romano lo mate en una cruz que es una tortura bastante tocha entonces o sea si tiene que ser tocho tiene que ser o o quiere destruir el puto templo hacía milagros con el poder de satanás o querías ser rey de los judíos o sea querer ser rey de los judíos te viene muy mal es que no lo sé tío voy a decir rey ¿te acuerdas de la descripción que había arriba? no me acuerdo de nada de las palabritas que hay no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada ¿te acuerdas del INRI? sí ese es el motivo de la condena que pasa que está en latín IESUS NAZARENUS igual te lo estoy liando no lo sé tío no lo sé ¿por cuál te lanzas? es que no lo sé es que ahora me has jodido bueno pues voy a decir que hacía poderes con satán tío yo que sé a tomar por el culo ¿seguro? no lo sé fue la de que quería ser rey de los judíos le acusaron hubiese apostado estaba entre borrachos prostitutas y rey de los judíos pero luego he pensado claro porque al final de todo esto lo acusaban los religiosos pero los judíos que estaban sometidos por el imperio romano no podían juzgar a nadie sentenciar a muerte entonces Pilato tuvo que utilizar un argumento que casi de sedición o sea este hombre va contra el poder de Roma y se agarró a la historia de que Jesús hablaba de un reino y lo tomó en sentido literal este tío quiere ser rey y quiere ir contra César y fue la causa del ajusticiamiento nos quiere quitar poder nos quedan dos voy a palmar te lo diría ¿cuál de estas tres cosas muestra los evangelios que le preocupaban más a Jesús? uno la moral sexual el uso de métodos anticonceptivos la masturbación la homosexualidad el obsesionado dos voy a descartar esta solo por el le obsesionaba que lo sepas o sea solo el le obsesionado ya me hace descartar dame las otras dos la manipulación que hacían de la imagen de Dios los jefes de la religión judía y que le servía para imponer cargas a los demás y por lo que él los llamaba hipócritas y tercero los estipendios o sea la pasta que tenían que cobrar los apóstoles cada vez que hacían curaciones y exorcismos a otras personas que es lo que le preocupaba más a Jesús según los evangelios ¿a cuál era la intermedia? ¿perdad? la manipulación que hacían la imagen de Dios y los religiosos de su época voy a decir la tercera pero porque has dicho estipendios estipendios voy a decir lo que había que cobrar por cada curación y exorcismo pero que le molestaba que cobraran no, no que le preocupaba y que ah, que le preocupaba o sea no, vale esa la descarto espera perdona la he explicado yo vale, vale esa la descarto entonces curación de la imagen de Dios moral sexual o a cobrar pero será manipulación de la imagen de Dios ¿no? correcto vale, vale claro a Jesús le preocupan varias cosas pero una de ellas es esa y su gran enfrentamiento con la religión de su época de la cual él participaba porque era judío es que se habían deformado tantísimo la imagen de Dios que la utilizaban para justificar pues por ejemplo que los donativos que era más importante dar el dinero al templo o sea a ellos que con ese dinero ayudar a tu familia ¿no? y los llamaba hipócritas por esto tienes una de tres te queda una va a ser fácil el premio de esto es una cosa que te va a ayudar mucho ya, 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 ya lo necesito aunque pierda te lo digo ya los evangelios cuentan que la primera persona a la que se apareció Jesús tras resucitar fue primero San Pedro porque era la cabeza de la iglesia del grupo aquel y así pues pudo comunicar a todo el mundo y todos le creyeron porque él era el superior en la cabeza dos a Pilato para darle un zasca a ver si lo ha cargado tres a María Magdalena la cual corrió a la comunidad de apóstoles a anunciarlo pero no le creyeron era mujer sí, o sea creo que es María si no recuerdo mal creo que es María o sea, fue María pero que me encantaría que hubiera sido a Pilatos me hubiese encantado eso que solo te aparezca por la noche a darle un susto pero además así además así saliendo o sea, eso es como me hubiese encantado también te digo poca visión por parte de Jesús ir a María ir a María, sí, sí hostia, que es como para nosotros el pago Francisco ha rehabilitado mucho la imagen de María Magdalena que por siglos la hemos tratado de la prostituta aquella que Jesús salvó y el Papa dice vamos a ver que es que Jesús resucita y la primera testigo del acontecimiento que funda el cristianismo es una mujer que además no tenía en aquella época su testimonio no tenía valor y nadie la podía creer y es curioso o sea, es curioso es un mensaje para nosotros de que lo que le preocupa a Dios no son los parámetros humanos si hubiera hecho un cálculo marquetiniano lo hubiera hecho de otra manera no, espalmada claro, como comunicación espalmada en aquellos tiempos espalmada bueno, dos de tres sí, sí, dámelo lo quiero es el mejor regalo que me pueden hacer oh ahí está oh, lo quiero es el mejor pero espérate porque voy a hacer una cosa que es voy a ir a mirar qué santo es hoy vale y a ver si lo veo súper claro y si lo veo súper claro está bien como de repente me encuentre con 20 putos millones de nombres de Beato no sé qué a Quitano su puta madre o sea, yo lo que quiero es una cosa clara muchas gracias tío, esto me da la vida creo que es el mejor santo oral que hay esto me da la vida que cuenta además un poquillo la vidilla por si eso me da igual voy a ir al día de hoy oh, qué bien además es que es una página directamente mira, ¿en qué estamos? estamos en 11 de septiembre ¿no? eso 11 de septiembre aquí estamos aquí estamos aquí estamos ¿San Paz Nucio? hoy es San Paz Nucio ya está ya está ponga lo que ponga aquí pero aquí abajo me pone Elías claro, es que todos los días hay varios tú tienes que ir a más pero ¿cuál es el del día? o sea, yo como sé cuál es el del día el que te pone ahí vale, entonces yo cuando el 12 de septiembre o sea, si yo mañana por suerte no tengo informativo pero si yo mañana digo si te llamas María es tu santo es que hay muchas Marías en el santoral sí esta mierda me va a generar los mismos problemas o sea si yo digo si te llamas Tomás es tu santo mañana pues sí es que por ejemplo Daniel hay dos Daniel y Ángel me imagino que habrá varios también vale pero el importante es el de arriba es el primero sí vale si te llamas María es tu santo indiscutible te digo que el tema es complicado para nosotros curas nos guiamos por una cosa que se llama El Ordo que es un libro que saca Caño la Conferencia Episcopal y efectivamente cada día te pone varios y en la misa te deja conmemorar al que tú creas bueno a veces te dicen no, no esto es memoria obligatoria o sea San Pedro esto es una fiesta hay que celebrarlo pero a veces te pone pues eso Pancracio Benedicto y Amelia y entonces te deja o no decir ninguno o celebrar el que en tu localidad tiene más acogida más renombre o es complicado te ha ido a meter un verificio es muy confuso es que es muy confuso es que cada uno pone el que le da la gana de verdad es que cada página pone el que le da la gana o sea yo lo busco y es hay una aplicación te la envié por Twitter igual no lo has visto que se llama El Taco sí, sí pero que no vale tampoco que no vale cada día te saca el 11 de sábado ¿cuál te pone a ti hoy ahí? venga vamos a hacer ahora mismo esa prueba ¿cuál te pone a ti hoy? el taco que tú me mandabas que era de fiar ¿cuál te pone? venga ¿cuál te pone? venga espera no me pone ninguno no, no pues dime porque uno es yo lo tengo aquí al sábado venga Nuestra Señora de la Cueva Santa Proto y Jacinto Félix y Regula ¿y dónde está Paznuz? y Paznuzio el último el cuarto y todavía quedan ocho o sea si yo cojo el taco ese yo digo el primero y entonces me saldrán los Paznuzios diciéndome no, no te has olvidado los Paznuzios es que es súper jodido es que es súper jodido lo del santo es la mierda lo del santo es la mierda te lo digo ya bueno espero no haber contribuido al caos no, amigo que me mandes este corte es verdad que es muy confuso para yo mover en redes ya está bueno así me puedes decir oye Santal según el libro sí, sí, no, yo enseñaré el libro a partir de mañana digo que tengo el libro vamos, sin ninguna duda sí, sí tío, has aprobado el examen de Relly qué bien qué fáciles eran por eso bueno, por intuición intuición podría haber acertado las tres si me llegó a fiar de mí pero bueno antes de pasar a las preguntas que he enviado la gente son cuatro no sé si te gustaría preguntarme algo estás delante de un cura ya es que me has contestado a casi todas las dudas que pudiera tener en esto que hemos ido hablando claro porque ya me has contado que fue por cuando alguien vive algo así entiendo no lo sé no pasas mucho tiempo tratando de volver a sentir aquella experiencia te respondo por favor eso me pasó en en 1995 y mis primeros años yo tenía 17 y a los 18 pedí entrar a la congregación hice un proceso y de hecho mi recuerdo la persona que me acompañaba me ponía muchas trabas aunque eso igual se pasa o igual que decir otra cosa y yo mis primeros años mis primeros años te hablo de 6, 7, 8 años como mi entrada en la religión en la fe fue por esta vía creía que todo el mundo había entrado por ahí y intentaba que toda mi relación con Dios fuera con ese fuego con ese pero eso ocurre yo te hablo desde desde la fe ocurre cuando a Dios le da la gana cuando quiere y si él quiere es como él decide darte un beso o no y yo solo he tenido otras dos veces en estos años como experiencias así tan contundentes tan incuestionables para mí y tuve que dejar de buscarlo porque notaba que que forzaba muchísimo la relación la relación con Dios o sea que pedía esto actúa de esta manera o muéstraselo a esta persona de esta manera a personas que he acompañado en aquel tiempo jóvenes todos pues yo estaba convencido de un poco de lo que tú decías que tú sigue este caminito y ya verás que en algún momento Dios ¡zas! y no ocurría o no le ocurría a todo el mundo y cuando me empecé a rendir a esa idea pues con el tiempo han ido emergiendo otras formas de presencia de lo trascendente en mi vida de Dios de Jesús que no hubiera reconocido si yo no hubiera quitado el foco de ahí pues por ejemplo una de las personas en este momento y es uno de los motivos por los que hago estos encuentros con casi siempre con gente de fuera de la iglesia gente atea gente a veces dañada por la iglesia de verdad que descubro la presencia de Dios en esta conversación que tenemos en tu vida también no te estoy tirando la caña no va en ese no voy de ese rollo sino el dejar de el dejar de decirle a Dios como creo que él tiene que actuar me ha hecho empezar a descubrir que actúa de otra manera y que lo que tengo que es desarrollar mi sensibilidad para reconocerlo mira de gente que te sigue y gente que te quiere José Fer en Twitter dice decirle primero a Ángel que me encanta tu tono y que es genial la síntesis que hace con tanta constancia preguntarle por la noticia a la que dedicaría todo un programa completo con la misma pasión que le gustaría decir si pudiera crear él las noticias Dios existe pan en la boca ciencia eso sería gracioso no sé si me gustaría o no pero sería muy gracioso sería como la ciencia se rinde ante la evidencia científica de que Dios existe eso sería muy gracioso eso me gustaría o sea solo por la gracia que me haría hacerlo dedicaría un programa entero a eso a la ciencia se rinde a la evidencia científica de que Dios existe más por la gracia que por la noticia muy bien Javier Calzada Funes de Twitter también dice además de darle la enhorabuena por su informativo me gustaría la pregunta es poco rara pero bueno a ver si la entiendes tú que le preguntases por su saludo final en los informativos quisiera saber cómo él nos ve como sociedad cuando nos dice os quiero mucho ir a hacer cosas bueno los quiero mucho surge porque realmente a raíz de las redes sociales yo he tenido como una especie de o sea gracias a la gente yo he tenido como una especie de vuelta al primer plano es decir yo cuando termino sé lo que hicisteis aunque he hecho otros programas como Orbital Aika y algunos programas en Movistar lo que era ese primer plano público desapareces por desapareces por completo desapareces mucho y entonces gracias a las redes sociales que era un mundo donde todo el mundo aseguraba que era el terror gente insultando etcétera yo descubro un mundo totalmente distinto a raíz de lo que de lo que empieza a crear entonces ese os quiero mucho surge surge un día yo creo que surge y luego ya se se instala porque es una forma de agradecer a la gente no solo el que esté viendo el informativo sino el que esté siguiéndote en redes etcétera etcétera el hacer cosas es porque creo que es algo imprescindible que no hacemos o sea creo que hay un momento no sé muy bien por qué que que decidimos que ya está que ya está mira yo mi vida es esto es yo me levanto por la mañana hago esto me voy aquí vuelvo a casa me tiro en el sofá y no hago nada entonces creo que si la gente fuera consciente esto tiene que ver con lo que hablábamos antes del ex fumador ¿sabes? esto que decíamos de me cuesta el no meterle prisa a la gente pero creo que si la gente fuera consciente de la cantidad de cosas que puede no tanto de la cantidad de cosas que puede hacer sino de si hicieras muchas cosas descubrirías mucho más rápido qué es lo que quieres hacer y te enfocarías en tu vida en tu sueño y en lo que quieres construir muchísimo más rápido como generalmente nos cuesta mucho lo más complicado yo creo para el ser humano es descubrir qué carajo quiere creo que es lo más difícil o sea cuando a alguien le dicen ¿cuál es tu sueño? de verdad creo que la gente se queda un poco de no, estar bien tener trabajo y es que trabajo o sea como empieces a indagar un poco es como la verdad que no sé cuál es mi sueño entonces creo que descubrir qué es lo que te apasiona es lo más complicado y hasta ahora mismo lo único que he descubierto es que la única forma real por lo menos para mí de descubrir qué te apasiona de verdad es haciendo muchas cosas entonces por descarte se van quedando las que más te gustan entonces cuando animo a la gente a hacer cosas es descarta si vas a estar todo el fin de semana viendo series dedica una hora a ver series y dedica las otras 18 a hacer cosas me da igual si es pasear mirar pájaros con prismáticos o construir un huerto pero haz cosas porque es la única forma de descubrir que puedes hacer mucho más de lo que crees que puedes hacer entonces creo que la gente tiene tendencia a rendirse al ya está entonces me gusta por eso es como no hacer cosas hostias es que van apareciendo cosas qué guay esta es de Vanessa que es Ada en Instagram dice un momento que haya sido un punto de inflexión en tu vida pues el punto de inflexión más grande yo creo sí el más grande porque aunque aunque ha sido una decisión a nivel laboral también es a nivel personal influye a nivel personal ha sido la decisión de no por no hablar en concreto del caso que yo creo que se entiende exactamente igual de levantar el teléfono y decir esto que me estás diciendo que tengo que hacer no lo tengo que hacer no lo voy a hacer ya está pues es que igual no sigues aquí no te lo bajas aquí es que eso es intolerable si estás aquí es que te follen no he hecho nada mal que te follen que a ti te viene mal porque crees que esto puede suponer para ti no sé qué que te follen son tus miedos son tus miedos son tus agobios son tus reglas que te follen entonces estar dando por sentado o sea en ese momento fui consciente de que probablemente todavía no existía existía el informativo pero no en el nivel en el que está ahora ni estaba en el crecimiento en el que está ahora ni habían pasado muchas de las cosas que ya han pasado pero era ese momento en el que tienes que decidir si apuestas por un ti nuevo completamente nuevo de decir estás saltando al vacío o sea estás corriendo por un rascacielos y saltando al vacío sin saber si hay una puta reta abajo no lo sabes y decidir saltar decir a tomar por el culo ya está pues es que igual se te acaba todo no te llama nadie más pues que no a la mierda todo ese momento el momento de apostar por mí sin saber qué carajo iba a pasar fue a raíz de una cosa laboral pero ya afectaba a todo lo personal y la última es de Javi Sanz dice tú has conocido a personas que se movían o se mueven entre los que la sociedad considera como top ¿qué consideras que de verdad vale la pena en la vida? se refiere a la promesa del dorado que tanto seguimos si tiene sentido llegar hasta ahí arriba si realmente ahí arriba está esa felicidad que él dice te leo completo puede parecer una pregunta tópica pero alguien que ha estado moviéndose ahí arriba puede responder con un conocimiento que el resto no tenemos o tenemos solo desde los libros vale de esa gente top a los que ellos consideran a los que la gente considera top lo que puedo asegurar es que los únicos que son extremadamente felices son los que están ahí haciendo lo que de verdad les gusta los que están ahí pero les da igual lo que están haciendo simplemente están ahí porque son famosos o porque bueno pues la inercia te lleva a estar ahí no mola nada estar ahí pero nada nada de nada creo que la gente tiene tendencia a idealizar bueno primero primero creo que la gente mucha gente cree que salir mucho por la tele o en las revistas o tener muchos seguidores o que te siga mucha gente es ser top ya lo has conseguido porque a ellos les gustaría estar ahí pero no saben por qué tampoco quiero decir o sea yo a la gente que he conocido que es top y que es feliz y es top en lo suyo y son felices es gente que no sale en los medios que no sabes quién son no están en las revistas no están en tele no están y es gente que es no top no que se mean en la boca de los tops de la tele esos son extremadamente felices porque están haciendo lo suyo y no estoy hablando de dinero no estoy hablando solo de dinero en algunos casos hay dinero y en otros no hay dinero entonces creo que la gente confunde el ser famoso lo que ellos consideren ser famoso con la felicidad y eso tiene que ser muy guay es exactamente o sea yo siempre digo lo mismo es todas las ventajas que creas que tiene un famoso ponen el mismo saco haz otro saco y llénalo de problemas de ese nivel también son exactamente igual las ventajas de ese nivel tiene los problemas de ese nivel casi siempre entonces creo que tenemos tendencia y con el tiempo y esto me da mucha pena porque creo que la gente deja de valorarse porque empieza a compararse con otros o sea yo he tenido conversaciones con gente que voy a usar las redes como ejemplo porque es lo más fácil de entender porque todos tenemos un numerito en nuestras redes que nos dice cuánta gente nos sigue yo he tenido mucha gente hablando conmigo que me ha dicho hostia tienes no sé cuántos seguidores qué puta locura bueno sí hay mucha gente la verdad y te dicen yo es que ojalá llegara eso yo es que tengo 1500 y yo me pongo en pie y digo 1500 pero que tienes 1500 personas desgraciado y te parece poco hombre 1500 es 1500 es el puto Lope de Vega en Madrid o sea si vas al teatro Lope de Vega estás llenando el rey león hijo de puta cada vez que publicas algo lo estás publicando en el Lope de Vega y me estás diciendo que es poco bueno porque no el problema no es que sea poco el problema es que no sabes por qué cojones quieres tener gente siguiéndote ese es el único problema que no sabes por qué lo quieres estás teniendo un numerito ahí que quieres que suba mucho ok supongamos que mañana te levantas y tienes un millón de seguidores vale qué vas a hacer querrás tener dos millones porque no tienes un plan no tiene más entonces creo que vivimos en una sociedad donde empezamos a creer que lo guay o lo top es acabar en la portada de una revista en un programa de televisión en un no sé qué y es como teniendo muchos seguidores en redes haciéndote viral con el vídeo que has hecho y es como te estás despistando eso no es eso eso no es ser top ser top es levantarte por la mañana y decir hago lo que me da la gana me gano la vida exactamente como quiero con la cantidad de pasta que necesito porque esto creo que la gente tampoco lo hace la gente intenta decir voy a acumular dinero voy a acumular dinero y es ¿para qué quieres el dinero? entonces conozco a mucha gente que es hombre es que si yo tuviera 500.000 seguidores y es vale ¿qué harías? ¿qué harías? ¿qué harías? imagina que mañana te levantas con 500.000 seguidores ¿qué harías? ¿cuál es el plan? es como eres top para 1.500 personas tío eres top para 200 eres top para 300 o eres top para 5 da igual pero te tienes que olvidar del del si es guay o no es guay mi vida no es no es más guay que la del tío que tenga una panadería que ha sido su puto sueño siempre no es más guay mi vida que la suya no lo es si su sueño era tener una puta panadería hacer pan que la gente vaya por la mañana y diga ¿qué puto pan tienes? tío 10 más llegar a su casa ponerse una película o jugar con sus perros o irse de fin de semana a Bora Bora o comprarse un Lamborghini porque con la panadería he hecho millones de pasta es más feliz no es más feliz ni menos feliz que yo ya está es eso es igual de top que cuando coges una revista y dices ah mira es que claro como tiene 600.000 seguidores pero si cuando ves esa puta foto ni siquiera sabes si le apetece estar ahí si la mitad de fotos que veas en Instagram y en sitios es gente que ha ido ahí porque le han dado 2.000 euros 3.000 euros 4.000 para hacerse una foto en el hotel y estás diciendo joder ya me lo tiran a mí para ir a ese hotel y es ¿quieres ir a ese hotel a cambio de estar todo el día haciéndote putas fotos entrevistas no hablar con nadie y llegar a la habitación reventado? seguro que no prefieres ir al hotel pagándolo tú y disfrutar el hotel entonces creo que se confunde el ser popular con que tu vida ya es guay entonces no todo el mundo es feliz en ese lugar considerado top no todo el mundo ni de broma ni siquiera sé si he contestado a la pregunta sí, sí he contestado espero que hayas disfrutado de este encuentro un puente más que intenta romper nuestros prejuicios y establecer vías de escucha y de diálogo si es así suscríbete para no perderte lo que está por venir y comparte este vídeo con aquellos que creas que les puede ayudar que Dios te bendiga